Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder. Con mala hostia. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda reacciona Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Mi 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 libertad. Gritaré nazis nunca más Seguiré en mi condición de radical Gritaré nazis nunca más A la mierda de accionarios Me la subo a todos los que puedan ladrar Bueno, acá estamos en el bar de Penitentes Cruz de Caña Estamos en el fueguito, hablando con los muchachos Deben ser las 1 de la mañana aproximadamente Y bueno, primero Juanjo va a decir algo, algunas palabras No tiene que ser en orden, le voy a decir Vamos a improvisar Es imposible, dice Es imposible, no puede, Pochito Yo quiero decir que estamos acá aprovechando este momento Primera noche en el bar, venimos a chupar, morir a la aula Y vamos a pasar muy bien A vos Aleja, voy a opinar Yo, es más, me voy a pedir un brindis Por el chico Porque hace 3 días estamos acá y todavía no subimos a la montaña Pero ya me hizo Joaquín pegar un paro Exageró Aleja, llegamos ayer Ayer a las 6 de la tarde, llegamos a Pochito ¿Dónde vas a encontrar? 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 Ey chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar No chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar Existe una alternativa, legalizar, esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar ¿Qué te ha pasado princesa? ¿Qué no te vio sonreír? Sonreír, aún no tienes tu dosis Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida Que nuestro sueño rompió, lo rompió, hablábamos de injusticias Comenzábamos nuestra revolución, comenzábamos nuestra revolución Ey chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar No chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar Existe una alternativa Legalizar, esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar Agresividad No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar Agresividad No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar Agresividad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!